La Corte Internacional de la Haya falló a favor del Estado Uruguayo en el juicio que había promovido la empresa Aratiri en el año 2017. La compañía sostenía que el Estado Uruguayo había incumplido el Tratado de Protección y Promoción de Inversiones con el Reino Unido. Eso por considerar que hubo cambios en las reglas de juego para la explotación del proyecto Valentines que la empresa había presentado en el año 2011. Aratiri, de origen indio, demandó al Estado por más de 3.500 millones de dólares. La defensa del gobierno uruguayo argumentó que Aratiri continuó las negociaciones para el proyecto cuando el Parlamento aprobó la Ley de Megaminería en el año 2013, así como cuando cambió la ubicación de la terminal portuaria de Arrocha, según informó el diario El Observador. El gobierno también argumentó que la empresa no agotó instancias de negociación antes de iniciar el litigio. Durante la transición de gobierno, el exsecretario de la Presidencia, Miguel Toma, había dicho que los argumentos de la defensa fueron sólidos y pronóstico que el Estado uruguayo ganaría el litigio.